Ay mi gorda con su chupón Mi mamacita mía nomás que linda Esta conejita que piziosa esa conejita Mírate a Mirna Ya tomo chupón, mira Mira tía, ya tomo chupón yo Ay que tienes mami Ay mi estoy gorda Mimase mi gorda, mimase Péstamelo para que te vea tu tía Mirna Hola tía Mirna Hola tía Mirna Ay no mamita que tiene mi princesa Que tiene esta princesa Ay que tiene mi mamacita A ver ven ya Ya mi amor ya Ya mi amor Ya no llores No no llores Ay que paso, que paso Ya mi amor Ya, ya, ya Tsss'st's... Tsss's... Tssssh... Tsss... ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh!